¡Bienvenido a mi jardín! ¿Y quieren que empiece ya el colegio otra vez? ¿Les gustó el colegio? Está bonito este colegio. Lo más importante en el servicio educativo es la gente. Lo más importante es el trabajo de los profesores, el trabajo de los padres de familia, y es importantísimo el trabajo del director. Cerro Pasco tiene niveles de aprendizaje que están por encima del promedio nacional, tanto en matemáticas como en comprensión lectora. Tenemos que asegurarnos que le damos a todos los chicos las oportunidades para que desplieguen ese talento que ellos tienen al máximo. Por eso la necesidad de asegurarnos una escuela pública de calidad. Y lo estamos haciendo a través de los colegios de jornada completa, en secundaria, en los cuales se va a ir avanzando poco a poco para que eventualmente todas las secundarias del Perú no puedan tener esas condiciones. Nuestro compromiso, bien como ministro de nuestro equipo, de todo el gobierno, es seguir trabajando con el gobernador y con su equipo, con la dirección regional, en beneficio de todos los niños, de todas las niñas y jóvenes de Cerro Pasco y de todo el país. ¡Gracias!